¡Ay, mi vida! ¡Quieres vivir! ¡No me persigo! ¡Qué gusto de lo que estás perdido! ¡Quieres vivir! ¡No me lo he creído cuando estás contigo! ¡Que tienes ahí! ¡Quieres vivir! ¡Necesitual! ¡Ah! ¡Vuelva! ¡No me toque más! ¡A la partida de la noche se viremos más! ¡Cantar pelo a la gran edad! ¡No te vas a dar! ¡Vána a abrir y llenar! ¡Como se extraen su cámara para la hora de vivir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!